¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí estamos en el capítulo número 3 de Dragon Ball. Aquí con el título Goku corre al mar. Vamos a leer esta pequeña descripción que dice Después de pasar la primera noche, son Goku, o bueno, Goku y Bulma, continúan la búsqueda de las esferas del dragón, reuniéndose para partir. Sin embargo, la entidad de la escalofriante, sombra o de lo que sea, pronto aparecería. Acá el buen Goku, que está pequeño, dice, todavía no. Tienes una maldición y te convertirás en tortuga. Y bueno, Bulma no tiene mucha paciencia con los niños, como bien sabemos. Bulma es poco renegona. No aguanta muchas pulgas, Bulma. Así que aquí ella dice, qué fastidioso. ¿Quién es una tortuga? Es que tú te levantas muy temprano, dice. Ahí dice, y vuelve a decir, Bulma, ¿podrías dejar de llamarme tú? Como soy dos años mayor, me gustaría que me llamaras por mi nombre, Bulma. Goku dice, esto está difícil, no quiero. ¿De dónde está difícil? ¿También quieres beber café? Ese jugo está muy amargo, lo odio, dice Goku. Entonces, voy a hacer ejercicio. Y Goku sale, como siempre, a hacer ejercicio. Sabemos que es muy fuerte. Mueve acá la roquita. Todo chévere. Y la destruye Goku muy fuerte, pero en ese tiempo... Bueno, y aquí, sí, en el momento preciso donde cambia la historia. Encuentra la tortuga de mar. La tortuga de mar del maestro Roshi. Dice, qué susto, dice la tortuga. ¿Verdad? Se volvió una tortuga, dice. Fue por ser tan lenta que... ¿Con quién estás hablando? Dice Bulma. ¿Eh? ¿Ah? Dicen. ¿Qué? ¿Es esto? Es una tortuga. ¿No eras tú? Estúpido, le dice Bulma. Bulma es bien agresiva, ¿eh? Pero no es una tortuga de mar. ¿Qué hace en un lugar así? Y acá Goku, o la tortuga de mar, le dice... Discúlpenme, ¿podrían regalarme un vaso de agua salada? Y si se pudiera, ¿podrían servírmelo con algunas algas? Una tortuga lujosa, dice Bulma. Muchas gracias. Aquí le dan su vasito con agua. Dice, en realidad yo soy una tortuga. Ya nos dimos cuenta, dice Bulma. Y la tortuga dice, a pesar de ser una tortuga de mar, vine a la recolección de hongos Matsutake. Pero al final me separé de todos y estoy perdido. He pasado deambulando un año buscando cómo regresar al mar. Un año, Dios mío. Es una gran distancia para una tortuga, dice Bulma. Así que el mar, ¿no? ¿No te equivocas de dirección? Mira, dice Bulma. Son como 120 kilómetros hacia el sur. Oh, 120 kilómetros, dice. Y Goku dice, si gustas nosotros podremos llevarte a ese lugar que llaman mar. En verdad, dice la tortuga. ¿Qué estás diciendo? Debes estar bromeando, dice Bulma. Solo nos quedan 30 días, no tenemos mucho tiempo. Tú eres la que se toma el tiempo. No tenemos tiempo, dice Bulma. Ya déjalo en paz. No es tu incumbencia. Entonces solo yo te llevaré. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a aparecer frente a mí, dice Bulma. Discúlpame, dice la tortuga. Y estúpido pueblerino, nunca regreses. Bulma se enoja y lo bota. Goku está haciendo un acto de caridad. Pues muy buena persona. Está ayudando a la tortuguita y a regresar al mar. Bulma dice, ahora que lo pienso, todavía lleva consigo una esfera del dragón. Me pregunto si volvería aquí. Bulma ve pasar un dinosaurio y al toque se va. Espérenme. Ya no importa, yo los llevaré. ¿No dijiste que no nos volveríamos a ver? No eres nada lindo, dice Bulma. Bulma, ¿te da miedo estar solita? No digas tonterías. Solo quiero la esfera que llevas tú, dice Bulma. Vamos a ver. Y acá hay esta sombra que es como un oso. Llevan un buen paquete, dice. Esperen. Los detiene ahí este oso primate. Mocoso, ¿no me entregas esa tortuga marina? Es mi platillo favorito, dice. Tómela, dice Bulma. Vamos, Goku, dale la tortuga. Si me entregas la tortuga, perdonaré tu vida. No quieres estar en mi contra, ¿verdad? Tonto, entregale la tortuga. ¿En qué estás pensando? No se la quiero dar, dice Goku. Ya veo. Tú te la quieres comer. Será mejor que bajes, dice. En ese caso comenzaré contigo, Mocoso. Y ataca al buen Kokun. Al buen Kokun ataca, ¿no? Y salta la tortuguita. Qué buen movimiento lograste esquivar mi espada. Bulma dice, es tu oportunidad. Escapa. Goku lo va a derrotar muy fácil. Por algo. Por algo sabe artes marciales un Saiyajin. El peligro que lleva eso. Se molesta acá. Dice, bueno, vámonos. Increíble, dice. Es muy fuerte. ¿En verdad eres delicioso? Por supuesto que no soy sabroso. Tengo fama de tener muy mal sabor, dice la tortuga. Cierto, no te ves apetitoso. Tiene miedo de que Goku se lo pueda comer. No es la Villa Pingüino, dice. Lo lograste. Es el mar. ¿Quién lo diría? Es el mar, dice la tortuga. Por supuesto que lo es. Increíble. ¿Hasta dónde termina ese río tan enorme? Dice Goku. ¿Tú vives en algún lugar enorme? En verdad me has salvado. Muchas gracias, muchas gracias, dice la tortuga. Por favor, espérenme aquí. Por supuesto que quiero recompensarte lo recompensa. No será un cofre del tesoro, ¿sí? Bulma dice, de haber sabido que estaríamos aquí, hubiera sido bueno traer mi traje de baño. Pica, ¿qué salvo es esta? ¿Qué será eso? Goku tomó el agua salada más honso. Es la tortuga de antes, pero alguien le está montando. Tú sí tienes buena vista. Goku miró a lo lejos. ¿A quién habrá traído? Y aparece el maestro Kame Senig Muten Roshi o Maestro Roshi. Perdón por la espera. Y dice, ahí voy. Un viejito llamativo, dice. La tortuga a la que ha ayudado ha traído a un vistoso abuelo. ¿Quién es en realidad este anciano? Qué bonito, qué bonito. Vamos al siguiente capítulo. A ver, vamos a ver esto un momento. Qué bacán. Vamos a buscar ahora el capítulo 3. Vamos a hacer una breve pausa. Perdón, el capítulo 4. Pero vamos a comentar un poquito este antes de empezar con el capítulo 4. Lo que aquí sí vimos fue la aparición del maestro Roshi. Fue increíble. La aparición del maestro Roshi. Goku conociendo muchas cosas. Bulma molesta como siempre. Renegando. De un carácter fuerte, no aguanta pulgas. Goku, como bien había dicho, no tiene tiempo que perder. Goku está viviendo su vida. Conociendo. No está esperanzado tampoco en que va a pedir un deseo. Él más está en la aventura, ¿no? Pero Bulma, como siempre, está renegando. Así es ella. Así es ella. De un carácter muy fuerte. Y creo que la aparición de Tortugas en este punto en Dragon Ball es fundamental. Porque es ahí donde conoce al maestro Roshi. O sea, lo conoce en serio. Y gracias a eso puede Goku entrenar. Llegar al torneo de artes marciales. Y es algo importante para él. Porque, como bien sabemos, Goku, la raza Saiyajin, aumenta su poder después de una pelea fuerte. Y Goku va a empezar a tener este tipo de peleas. Goku tiene 12 años. Le había dicho lo contrario a Bulma. Creía que tenía 14, pero no es así. Goku se confunde ahí. Pero Bulma poco a poco va comprendiendo cómo es Goku también. Porque no puede estar así de renegón a todo el tiempo. Pero Goku se dio cuenta que es muy amable. Como ella le dice, es un pueblerino. ¿No? Incluso le había dicho que nunca regrese. ¿Sabes que Bulma estaría muerta sin Goku? Desde el primer capítulo. Porque se le quería comer un pterodáctil o no sé qué animal era. Y el buen Kokun la salvó. Y Bulma, bueno, creo que no le dio ni las gracias. Pero bueno, eso Bulma tiene que ser agradecida. Tiene que ser agradecida. Porque si no, imagina. Imagínate lo que pasaría. Pero qué bonitos son estos capítulos, sinceramente. Me gustan mucho. Y se ve la esencia de Dragon Ball. Acá se ve a Goku en acción ya por segunda vez. Bulma sorprendida de la fuerza de Goku. Goku aguanta las balas. O sea, Bulma, aquí en el manga, como lo vimos, le disparó directamente tres balazos en la cabeza y rebotaron. Rebotaron en Goku porque, bueno, Goku tiene piel de acero. Así como le dijo. Es muy fuerte. O sea, a esa edad ya las balas no lo mataban. Imagínense. Desde el primer capítulo ya era Goku invencible a las balas. Sin tener una armadura especial como la de los Saiyajin. O algo que le proteja. Y como vimos acá, el Maestro Roshi. Vimos la aparición del Maestro Roshi. Que es de verdad sensacional. Es lo mejor que se pudo ver. Bueno gente, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escucharme. Si desean, acá les dejo un video. Nos vemos para el capítulo 4. Chao. Si deseas tu saludo en el próximo video, solo déjame tu comentario. Eso fue todo por hoy amigos. Ayúdame con un like en este video para que sea recomendado por YouTube. Suscríbete también al canal para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!